El texto de esta obra, que representa el Centro Dramático Nacional, no surge por generación espontánea. Alguien lo rescató, lo tradujo, lo editó y lo hizo revivir. Además de existir Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca, pues están autores como Agustín Moreto, del cual nos encargamos en la Universidad de Burgos. Para nutrir hoy a lectores, espectadores, compañías y académicos, becarios como Emilio y Alicia, escudriñan viejos textos. Este año, por primera vez, el equipo internacional se ha quedado sin financiación. Hay muchísima desmoralización entre los investigadores en este momento. Es por eso que nos hemos unido, porque llevamos tres años aproximadamente, en que trabajamos totalmente en balde. Optar optan todos, pero al final ganan los proyectos que tienen aplicación inmediata en la industria. Por eso piden que el dinero, por poco que sea, se reparta de antemano. Que apareciesen convocatorias destinadas a ciencias sociales y a humanidades y convocatorias destinadas a investigación científico-tecnológica. No solo se trata de que haya más fondos, sino más flexibilidad. Que el dinero, el calendario y la exigencia de resultados no sean iguales para proyectos que nada tienen que ver entre sí. También piden transparencia. Quieren saber quiénes son en Castilla y León los evaluadores que deciden el futuro de la investigación. Las que llegan a España, en la mayor parte de los casos, a ser protagonistas.